A ver, a ver, vamos a tener el pueblo Alto, 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 aquí, aquí, en esta bonta ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos, mi causa! ¡Vamos, chaval! ¡Ahhh! 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 ¡Pues Jorge se está, que apunta a los que van a participar a un toque! ¡And you are moving! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Pum! ¿Curad ahí? Ahí todo es largo Ahí viene el sostillo del pro Ahí viene el sostillo del pro ¡Oh, mierda! ¡Viva el Browseye! ¡Conco! ¡Viva el Browseye! ¡Conco! ¡Manico! 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 ¡Hey mis hermanos! Hoy día viernes 17 de junio Un Muli Days más, episodio número 22 Hermanos, muy felices de estar aquí con ustedes En la linda de equipa, esa fue la demo del Team Paratel En el Skateboard de la Marina La hemos pasado bien chévere Y se preguntarán por qué estoy tan feliz Y cómo no estarlo, porque mañana Mañana es el maldito día Mañana es el día del skate A nivel mundial, madafaka Y en la equipa no puede ser la excepción Mañana somos hermanos, mañana somos madafaka Aquí tengo la bandera Madafaka, madafaka, you know madafaka You know madafaka, madafaka Today is the madafucking day Y tú, tú lo sabes hermano Tú lo sabes, mañana Como ya todos saben, empezamos en el palacio del deporte A las 9 de la mañana Mis hermanos vamos con todo hasta la marina Si es tu primer go skate day al que vas, te recomiendo lo siguiente Primero ten cuidado con tus cosas Tu cámara, tu celular Ya sabemos que todos somos hermanos Pero siempre hay algún infiltrado Que piensan jalarse las cosas, robárselas Ten cuidado con esas cosas Con tus pertenencias Lleven bastante agua Compren bastante agua Y puta, los esperamos Ya como todos saben A las 3 empieza el campeonato en la marina Junto con los chacales La organización está a cargo de Tanque Shop Y los auspiciadores Condicional Culture Travel Stink Todos vamos a estar ahí hermanos Mañana es el día del skate a nivel mundial Vamos Perú Ya falta poco para el partido también Aquí les habla su presidente Pedro Pablo Para invitarlos a todo el go skate day Vayan todos mañana Porque va a ser lo mejor que habrán hecho en toda su perra vida Ay Dios chavo No go 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 Bueno vamos que les rico unboxing Gracias a nuestros amigos de Travel Food World Ya me adelanté con la caja Así de que vamos a hablar de este Con este primer modelo acá que tenemos Que se llama The Hunter Este es el primer modelo que nos manda Travel Food World Tanto para personas como para productos Todo entra por los ojos primero Así de que la primera impresión al abrir la caja Es obviamente tenemos un póster del go skate day A ver si los voy a mostrar Un toque ahorita hablamos de ti Es un póster del go skate day gracias a Travel No se si se verá ahí en blanco y negro Es un buen detalle de Travel Y ahora si vamos a hablar de las zapatillas sencill Este modelo se llama Hunter como ya lo saben Viene con su pasador incluido doble pasador Y vamos a hablar del diseño Colores muy muy combinables Negro y azul Y la planta café Lo puedes usar con un lompa negro Con un jean negro O también con un jean azul De este color Ahora hablemos de la ingeniería Que tiene estas zapatillas Tecnología de impacto Ahí lo tienen Capaces de aguantar cualquier impacto Nada que envidiar a la tecnología de las tabas En el mercado común Aparte tenemos lo que es el pasador adicional Y sobre todo las costuras muy reforzadas Cuidando de que la lija no pase por ellas Así es mis hermanos Al momento de raspar Se te va a hacer muy difícil que se te abra las zapatillas Ligeras y muy cómodas Super estrés Super flexibles Y ahora hablemos del segundo modelo Este modelo se llama The Mad Jack El loco Jack Ahora les voy a explicar por qué Como ya saben al abrir Tienen el póster Ahí está el póster del Go Skate Day Viene con su póster Y ahora sí hablemos del modelo Mad Jack Como ya saben se parece un poco a las Janowski Pero vamos a hablar de las bondades de estas zapatillas Y las van a ver Flexibles Tienen super suela anti impacto El diseño como ya saben El diseño blanco y negro Como todo el mundo sabe Blanco y negro combina con absolutamente Todo, 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 todo Ahora la gamusa Indestructible Y la suela antideslizante también Viene con su doble pasador Ahí lo tienen Doble pasador mis kings Y ahora sí A lo que me voy a Este modelo Lo que me gusta demasiado de este modelo Es la comodidad Y aparte La costura Hablemos de la costura de esta zapatilla Miren Cualquier zapatilla En el mercado Tiene la costura hasta acá Y al momento de raspar con la lija Normalmente Lo que hace es Hacer fricción en esta parte Y hace que la Zapatilla se reviente Pero en este modelo En esta zapatilla La costura está mucho más atrás De lo que pudieras Raspar con la lija Está mucho más atrás De lo normal Y esto hace de que te dure Si quiera Bueno yo lo pienso así Pero si quiera Unos dos meses y medio Clavaditos Bien montados Bien montados Si quiera sus dos meses y medio Ahora si solo lo usas para tonear Obviamente te va a durar mucho mucho más Me encanta este modelo No tiene nada que envidiar Nada que envidiar a las demás zapatillas Nada que envidiar a las Janoski Nada hermanos Ya lo saben hermanos Búsquenlos Esconditional Skate Shop Están bravazos Esto es de hecho Que voy a usarlos Para el Go Skate Day Así es mis hermanos Súper flexibles Súper flexibles Súper cómodos Y súper ligeros hermanos Bravazos para la montada Incluso La costura está tan bien hecha De que Miren Esto es para el kickflip Y para el heel flip Ni cagando Van a llegar A friccionar Las costuras hermanos Así que Te van a durar Como mierda Estas tabas Te las aseguro Gracias Travel Por el unboxing De hoy día Eso fue Multibase 22 Y los esperamos mañana Ya lo saben Cuiden sus cosas Sus pertenencias Sus cámaras Sus celulares Y su mochila Porque Va a haber un montón de gente Así que Los que han ido A los años pasados Ya lo saben Así es que mis hermanos Mañana somos Go Skateboarding Day Air Equipa 2016 No se olviden mandar sus saludos Porque van a salir en el Mully Days 23 Y diviértanse como nunca hermanos Diviértanse como si fuera El último go al que van Así es mis hermanos Nos vemos Chao Vamos a estar mañana Jodiendo con la cámara Ahí Cuídense Chao X Azul 歡迎